Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Espero que estéis bien. Bueno, seguimos con las clases. Hoy la clase de castañuelas va a ser una variación que he hecho con la música del Viva España, que ya la conocéis. He hecho una variación de todo lo que hemos dado hasta ahora, de los diferentes toques de castañuela. Es muy facilita. Y además, como ya sabéis la música, ahora os la enseño. ¿Vale? Vale, le ajustamos bien la castañuela. Como sabéis, empieza la música con una melodía muy suave. ¿Vale? Y la salida, la que llamamos salida, haríamos pita, primero con la derecha y luego con la izquierda. Son golpes solo. Pita, 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 pita. ¿Vale? Seguiríamos con la melodía, que haríamos con dos dedos, con estos dos dedos y pam. Que sonaría como tres golpes, ¿vale? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Vale? Bien. Seguiríamos con el estribillo, que haríamos solamente pam. Los dos castañuelos, los dos castañuelos a la vez, las dos manos, ¿vale? A tiempo. Acordaros que son a tiempo. Y me espero. Y me espero. Me espero. ¿Vale? Si iríamos otra vez con la melodía, haríamos los golpes. Un, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Tim, pita. Tim, pita. ¿Vale? En este mismo trozo haríamos la mitad con este y la otra mitad haríamos. Uno, derecha, izquierda. Muñeca, dos, derecha, izquierda. Codo, un, derecha, izquierda. Y hombro, un, derecha, izquierda. ¿Vale? Después de estos golpes haríamos la carretilla normal. Ría y me espero un tiempo. Ría, me espero. Ría, me espero. Este también sería el estribillo, ¿vale? Se vuelve a repetir el estribillo y haríamos ría, pita. Ría, pita. Y me espero un tiempo. Ría, pita. Y me espero. Ría, pita. Y me espero. Y me espero. ¿Vale? Por último ya haríamos la parte del final que haríamos ría seguido. Ría, ría, ría. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Bueno, pues ponemos música y la oís. Espero que oigáis la música y las castañolas dos o cosas a la vez. Haré una prueba a ver. Ahora está la melodía flojita y luego ya es la salida, que esta música ya la conocéis. Y os iré diciendo, ¿vale? ¿Vale? Pita. Dos dedos. Y os iré diciendo, ¿vale? 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 ¡Bam! ¡Seguimos! ¡Chimpita! ¡Un, dos, tres! ¡Un, derecha, izquierda! ¡Un, derecha, izquierda! ¡Un, derecha, izquierda! ¡Castañuela! ¡Muñeca! ¡Codo! ¡Hombro! ¡Castañuela! ¡Muñeca! ¡Y hombro! ¡Castañuela! ¡Muñeca! ¡Codo! ¡Y hombro! ¡Ría! ¡Los cuatro dedos! ¡Ría! ¡Pita! ¡Ría! ¡Pita! ¡Ría! ¡Pita! ¡Ría! ¡Pita! ¡Ría! 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 ¡El final! ¡Ría! 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 Más seguido, ¿eh? ¿Bien? Bueno, esta es la variación que hemos hecho de hoy Os la ponéis tantas veces queráis Y así lo vais aprendiendo Y este, pues, así tenéis todas las variaciones de los golpes de la castañuela Todas juntas en una misma música, ¿vale? Bueno, pues, besitos para todos y os espero en el próximo vídeo ¡Hasta luego!